Senador, quiero ya llevarlo a un último tema para finalizar. El canciller Heraldo Muñoz de Nueva Zelanda iba a firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y ya hay algunos parlamentarios que critican este PPT y han incluso condicionado su apoyo. Quiero conocer primero su postura y también respecto a esto mismo, cuál es la eventual crítica que surgiría al TPP. Mira, Chile gana muy poco con la firma de este tratado. El tratado es un tratado que cuenta de 6.000 páginas, se ha discutido durante 5 años y más de 600 empresas lobistas y transnacionales han participado en su debate. Y lo paradojal es que nos plantean al Congreso de Chile la ratificación o rechazo del tratado sin posibilidad alguna de discutirlo. Es decir, los lobistas internacionales, las transnacionales, los representantes de corporaciones que han tenido posibilidad de conocer el texto, 6.000 páginas, pueden opinar, pueden influir en su constitución y el Congreso soberano de Chile solo puede conocerlo de manera rápida, ajustada, no puede modificar una coma. Me parece que el riesgo que conlleva este tratado está dado, por ejemplo, mira, de contrabando nos pone la ley Monsanto, que obliga a Chile a ratificar UPOC-91, tratado internacional que Chile no requiere, no requiere porque pone en riesgo la propiedad intelectual de las semillas autóctonas. Hemos dicho no a la ley Monsanto, no a las transnacionales que vienen a buscar nuestra semilla originaria y que quieren poner, por cierto, gravámenes sobre el uso de semillas en Chile a los pequeños y a la agricultura en general. Hemos dicho que no queremos que YouTube se transforme en un canal privado, que se cobre en YouTube. Siento que las amenazas son muy superiores a los beneficios y yo lamento profundamente que mi gobierno haya participado en esta iniciativa y vamos junto a otros parlamentarios, diputados y senadores, senador Durresti, y esperamos seguir ampliando el campo a establecer una bancada para obligar al debate. Senador, esto significa que tal cual como está, ¿usted no ratificaría el acuerdo? Mira, yo lo he dicho y lo ratifico, yo voy a votar en contra de ese acuerdo y esperamos con los diputados Jackson, Boris, Camila Vallejo y otros más que han planteado opinión similar generar un debate, que los chilenos y los ciudadanos tengan el conocimiento de por qué Chile se ha embarcado en esta aventura del TPP, de por qué creemos que no es necesario, cuáles son los riesgos y por cierto las debilidades del Congreso, las debilidades de un Congreso que no puede conocer el proyecto y luego solo puede aprobar o rechazar. No hay un espacio para un debate productivo para poder establecer condiciones. Creo que el mecanismo es un mecanismo perverso que hemos presentado un proyecto de ley para hacer que estos tratados tengan participación previa colegislativa con el Congreso y no se nos ponga de rodillas a firmar un tratado en el cual aspectos fundamentales no los compartimos. Respecto a lo mismo, durante, usted lo decía, cinco años incluso, ¿cierto?, en los cuales se gestionó, se elaboró este TPP que va a firmar precisamente al Canciller en los próximos días, cinco años, en los cuales poco se ha conocido públicamente de los alcances del PIB. Usted decía, además tiene seis mil páginas, por lo tanto, el tiempo para poder estudiarlo va a ser muy poco, especialmente para aquellos que lo tengan que ratificar. ¿Siente que ha existido un secretismo innecesario en torno a la negociación de este TPP? Mira, Garena, es más, el tratado establece dos años como un plazo para que los Congresos Nacionales ratifiquen este tratado. Yo espero de que el gobierno no aplique fast track. Han habido quienes piensan que hay que despacharlo en abril, nosotros nos vamos a oponer, creemos que tiene que haber un plazo prudente, a lo menos, para difundirlo, para conocerlo y para establecer responsabilidades, porque aquí el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver en el proceso de debate quienes han tomado la decisión y la responsabilidad de su aprobación. Habrá distintas posiciones, pero lo importante es que uno se responsabilice tanto de los aciertos como de los errores. Y por tanto, fast track no va a haber. Yo espero que no haya y que no nos sometan a la vergüenza de discutir un proyecto de esta característica, un tratado de esta naturaleza, en un tiempo mínimo, porque el único objetivo sería ya blindar completamente la bóveda en que ha estado este tratado. O sea, el secretismo total. Pudo haber sido más amplio, por cierto, esto es una decisión política. Algunos dicen, si se discutía en el Congreso se iba a volver interminable en su debate. Pero la verdad es que la soberanía popular no reside en funcionarios públicos designados a dedo. Por mucha legitimidad que tenga la Cancillería y el aprecio personal que tengo por el Canciller y por el equipo que está en la Cancillería chilena, claramente ellos deciden no por hoy, deciden también por las futuras generaciones. Y tengo la convicción de que este TPP se ha propiciado por parte de los Estados Unidos, presionado por la farmacéutica. Porque quiero decir una cosa, todos los productos farmacéuticos biológicos van a estar restringidos por 5 años y quiero decir que esto va en contra de la ley de Ricardo Soto, porque no genera una baja en los costos, no genera mayor accesibilidad a estos biomedicamentos, sino que genera mayor costo. Las farmacéuticas de los Estados Unidos son muy poderosas y han ejercido un lobby que no conocemos. Yo quiero conocer el tratado, tenemos información adicional vía lateral, pero queremos conocer cuál fue la incidencia de las farmacéuticas en este tratado, porque han sido las principales impulsoras en los Estados Unidos.